Bueno, hemos tenido conferencia sectorial con la ministra de Trabajo, todas las comunidades autónomas. Nosotros le hemos vuelto a expresar nuestra cooperación, nuestras ganas de colaborar en un conjunto de medidas para proteger a los trabajadores, a los desempleados y, por supuesto, al tejido empresarial del conjunto de España y de nuestra tierra de Castilla y Lón. Pero unas horas antes hemos recibido el nuevo Real Decreto Ley, un Real Decreto Ley que se ha hecho sin consenso con las comunidades autónomas, sin siquiera informar a las comunidades autónomas y donde se vacía de competencias a las comunidades autónomas. Se vacía de competencias en políticas de empleo porque se reduce en más de un 50% la aportación estatal que hace a las comunidades autónomas el Estado para estas políticas que son tan necesarias ahora para mitigar las consecuencias que está teniendo esta crisis sobre los trabajadores y sobre las empresas en concreto, para nosotros de Castilla y Lón. Este vacío de competencias, además, que eran competencias de la conferencia sectorial, competencias de colaboración, de cooperación, de coordinación, de lealtad institucional y, por supuesto, de solidaridad entre las regiones, el Ministerio se las ha atribuido para distribuirlas reglamentariamente como crea oportuno. No puede ser así porque, como se ha dicho desde la Junta, el Ministerio es un cascarón vacío que no tiene ahora Timonel y que, además, tiene una capitana que lo que debía es de cooperar y colaborar con las comunidades autónomas porque está demostrando su inexperiencia. No podemos sorlayar o detraer políticas que son importantísimas para nuestros trabajadores, para nuestros desempleados, para nuestras empresas, de quienes las venimos gestionando durante 30 años, que somos las comunidades autónomas. Esto es vaciar de competencias a las comunidades autónomas. En el momento en que le estábamos pidiendo al Ministerio un refuerzo económico, le estábamos pidiendo distribuir los fondos más rápidamente que nunca y ya han pasado tres meses y todavía no se ha distribuido nada y, por supuesto, más fondos, el doble de fondos para una situación extraordinaria y nos devuelve la moneda diciendo que los fondos van a ser el 50% menos. Evidentemente, esto ataca el principio, como he dicho, de cooperación, de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Y un principio, además, que tenía una parte importante y era la corresponsabilidad en la gestión que teníamos Estado y comunidades autónomas. No es de recibo lo que está pasando, no es de recibo que recibamos los reales decretos leyes con alevosía, con premeditación y con nocturnidad. Tiene que consultarse a las comunidades autónomas, hay que cooperar con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas llevamos 30 años gestionando estas políticas, sabemos cómo gestionarlas, sabemos cómo mitigar la situación y sabemos cómo apoyar a nuestro tejido empresarial. Y así lo hemos hecho en Castilla y León dentro del marco del diálogo social, aportando 220 millones para hacer ayudas directas a trabajadores, ayudas directas a desempleados, ayudas a nuestro tejido empresarial y ayudas a nuestras familias y a nuestras personas más vulnerables. Eso es lo que le pedimos al Estado, que es momento de aportar más fondos económicos, primero para el ámbito sanitario, que es el más importante y es nuestra primera prioridad, pero también para el ámbito del empleo, porque después de esta crisis sanitaria tendremos una gran crisis económica y así lo están reflejando los datos de paro registrado. Por eso tenemos que colaborar el Estado y las comunidades autónomas, pero lo que está pasando es un atentado contra ese principio de colaboración. Gracias. 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 Gracias.